Damos un besito, damos un besito. Lo que pasa es, mira, mira, oye lo que te voy a decir. Tú y yo ya tenemos 10 años en esta relación. Tenemos 10 años que eso es entra y sale, entra y sale. O sea, o sea, la relación de nosotros es un entra y sale, una vaina. Entonces, yo quiero tener una vaina seria contigo, pero que yo estoy alto del marido tuyo, del viejo. Ese viejo me tiene alto. Ay, ¿te tienes alto? ¿Y quién es que te mantiene aquí? ¿Y quién es que te da de todo? Él me lo da a mí y yo te lo doy a ti. Sí, pero si el viejo se calimba, no queda tú a nosotros. Pero estate tranquilo, ten fe, que él ya casi está guinando los tenis. Y después yo me voy a quedar contigo, no me voy a quedar con toda la casa y todo esto. Sí, pero... Pero mi amor, ¿y a dónde tú vives? Tú vives a traer una vaca. Mi amor, mi vida, mi papichón. ¿Qué busca este hombre en mi casa? Él es... ¿Él es qué? Es mi primo. Es tu primo, es tu hermano. ¿Cómo era mi? ¿Mi hermano? ¿Cómo era mi? Es que él es mi primo hermano. Sí, sí, el primo hermano de ella. Es mi primo hermano. Sí, mi primo hermano. ¿Y desde cuándo tú trajiste el primo aquí en la casa? Mi amor... ¿Por qué tú nunca me avisaste que tú trajiste un primo aquí en la casa? Baby, tú me dijiste que querías conocer a toda mi familia y yo lo hice venir a él de allá. ¿Lo hiciste venir? Sí, de San Juan de la Maguana. De San Juan de... Ella te hizo venir. De San Juan. Ah, ¿por qué tú eres de San Juan? Te hizo venir de lejos. A ver, ¿tú conoces a Chachito San Juan? ¿A qué? ¿A qué? ¿Chachito? ¿Chachito? ¿Chachito Roa? Ah, sí, claro. ¿Ah? ¿Dónde vive? En su casa. ¿Ah, tú ves? ¿En su casa que vive? Exacto. ¿Qué edad tiene, Chachito? ¿Cómo edad? ¿Flejón? 19 años. ¿Sí? ¿No, 20? Claro. Sí, 19 yo tengo conociéndolo, sí, pero es más viejo, sí. ¿Y cómo tú te llamas, mami? Tatico. Tatico, sí. Mira, Tatico. Oye, déjame a la familia. Oye, Tatico. Ya, 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 ya. Ya, mamá. Siento que hay. Sí, sí. Mira, tú sabes que aquí hay un tipo en la familia. de la mujer mía. Ay, ay, pa. Ay, hombre. Y yo tenía un colín allá atrás. Ay, sí. Ay, sí. ¿Tú sabes cómo la llaman ahora? ¿A cómo? El cojo. Ay, sí, 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 sí. Pero me alegra que tú seas de la familia. Y que no seas un enamorado. No, no. Ay, Dios. Ay, ay. Porque ya yo tenía planeado, como al otro le llevé un pie. Ay. Ya, entonces al otro... ¿Qué le va a llevar, mi amor? Pasar la frontera de lado y lado. Vale. De tres por tres. Con la frontera de la familia. Ay, sí, claro, sí. Bienvenido a la familia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, qué bueno. Digo, manito. Sí, 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 gracias. Tú estás como suave. Tú estás como suave. No, 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 no. Es que... No, porque estábamos hablando del amor que ella le tiene. Yo le estoy diciendo que usted es un hombre bueno, que yo me siento feliz de la relación que usted le tiene. Ah, sí, sí, qué bueno. Sí, pero yo soy su primo más chiquito. Sí, sí. ¿Cómo es que ella es allá? Eh, 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 eh. ¿Cómo es que ella es allá? Susana. ¿Susana? ¿Susana? ¿Susana Teresa? ¿Susana Teresa? Pero no vaya a creer que es como el disco, Susana, la novia mía. No, 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 no. Bienvenido acá. Voy a ir con la pavita ahora. La familia, la familia. La familia, la familia. Tranquilo. Esa es la maldita madre. ¿Por qué dicen? Es la familia. Oye, la familia. Dicen, la familia. Atiéndeme ese hombre. Atiéndeme ese hombre. Atiéndeme ese hombre. Eso es lo que quiero. Ay, ay, ay. Es la familia. Ay, la familia. Ay, la familia. Tú sabes que bien no me he enamorado. Ay, aquí no se atreve. No, pero ese es el cuñado. ¡Eh, el cuñado tuyo! Ay, Dios mío. Es el maldito lío del viejo aquí. Mira, oye, la vaina tiene un machete para calimbarme. Si se descubre que tú y yo somos amantes. ¿Qué no? Tú cállate. Yo sé que me está huyendo, pero entonces la vaina no puede seguir así. Mira, ya se tiene que quedar aquí porque tú eres mi hermano. Mira cómo me puso a sudar. ¿Y yo? Déjame lavarme las caras, que mira cómo estoy todo sudado. Bébete un vaso de agua, a ver, para que te calmes. Sí, me voy a lavar las caras, me voy a un vaso de agua. Espérame que te voy a dar lo tuyo de allá para acá. Con todo y el viejo. Ay, Dios mío. Ya yo sí me preocupé porque a mí nadie me mata. Mi amor. Ya sí. Mi amor, mira. Ya sí. Ya yo, porque mira, lo que yo te tenía que decir ahorita, lo que quería decir ahorita, que te dije, ten paciencia porque ya el viejo Baguinda lo tiene. Eso que tú me has dicho, tiene 10 años diciéndome esa vaina. No, 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 no. Pero dame un picante porque mira, ya que ahí llego, yo le hice un chocolate como a él le encanta. Y le echo una cosita, tú sabes, al chocolate, para cuando él se lo beba, mira. Y ya, lo que damos tuyo. Mira, buena abusadora, tú no quieres una abusadora. De ahora para adelante, búscate otro amante. Pero ven acá, espérate, ¿y tú no querías que el viejo se muriera? Sí, pero el maldito chocolate yo me lo acabo de beber ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!